Oye, llegó el patrón de la lírica El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó Prenda que vamos pa' la avenida El patrón de la lírica llegó a tu bocina Prenda que vamos pa' la avenida El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó Prenda que vamos pa' la avenida ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién? ¡Fali! ¡Sí! 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 El patrón de la lírica llegó a tu bocina Prenda que vamos pa' la avenida El patrón de la lírica llegó a tu bocina Prenda que vamos pa' la avenida El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó Prenda que vamos pa' la avenida El patrón de la lírica llegó a tu bocina Que ya llegó mi genito El que rapa un negozato La mami del flote En una lía baja el gol Que llegaron los viajeros Que bajaron del dolor El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó Así que activate, préndeme la juca, dale en un CT No te desprogrames, ve, compúntate Que el que ese soy yo, y ando con mi coro de maleante No cojo fonteo tampoco, hacemos mediante ¡Y viene el mambo, y viene el mambo! ¡Sí! ¡No te compare! ¡Soy yo! ¡¿Quién, quién?! ¡¿Quién?! ¡Vale! ¡Ah! ¡Sábado, la vaina! El patrón de la lírica llegó a tu bocina El patrón de la lírica llegó, llegó, llegó ¡Aquí el patrón de la lírica llegó a tu bocina! ¡Aquí el patrón de la lírica llegó a tu bocina! ¡Sí! ¡Sí! Sigue, vamos, sigue, vamos Bien, bien ¡Vale! El patrón ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo!